Para todo lo bueno siempre hay una primera vez Y cuando saboree Yogurt dos pinos Será la primera vez que conozca realmente el delicioso sabor del yogurt El yogurt sonriente, dos pinos es diferente Es el original con sabor frutal Vivianito Te llena de frescura el paladar Entrae a la frescura del yogurt dos pinos Que te cuesta menos